Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar cómo se dice rico y pobre en lengua maya. Iniciamos con rico. Se dice... Amigos, antes de continuar me gustaría preguntarles para ustedes qué realmente significa ser rico. Porque el día de hoy les voy a compartir la siguiente reflexión de Miguel Chi Can que nos dice lo siguiente... Que su traducción al español sería la siguiente... Soy rico. Todos somos ricos porque siempre estamos felices. Aunque no tengamos mucha comida, no tengamos una casa de muro, solo una casa de guano. Aún así, somos ricos porque estamos vivos, reímos y somos felices así como este niño. Entonces te pregunto a ti... ¿Eres rico? La siguiente palabra es pobre. Y se dice... Ahora vamos a enseñarles cómo se dice riqueza o fortuna. Y lo contrario, que sería la pobreza, se dice de la siguiente manera... Otsilil, 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 malo, que no entaba. Bueno, cuídate.